Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está lo más lindo de YouTube y sus alrededores? Me presento para los que no me conocen, yo soy Lina Meneses y estoy súper feliz de estarles acompañando una semana más, y más porque me encanta hacer este tipo de videos para Halloween. ¿Quién no ama Halloween? Es una de mis fechas favoritas porque podemos disfrazarnos de nuestros personajes favoritos, recrear ideas como estas que les traigo hoy, que vamos a realizar unos deliciosísimos snacks con cositas que todas tenemos en nuestras casas. Esta idea la saqué de Pinterest, las vi en imágenes, así que dije, bueno, vamos a intentarlo. Puede que muchas de ustedes ya conozcan estas recetas, pero otras no, así que se me hace increíble para esta fecha, aparte que nos sirve como un regalito si queremos llevar algún presente a alguna fiesta o si queremos realizar nuestra propia fiesta temática para Halloween. Me parece que estas ideas están increíbles y aparte vamos a sorprender a todos nuestros invitados. Así que nada, sin más preámbulos, si no se quieren perder estas deliciosas recetas para Halloween, tienen que seguir viendo el video. Para nuestra primera idea, comenzamos colocando en un vaso un sobre de gelatina sin sabor y agregamos media taza de agua caliente. Revolvemos muy bien y luego separamos una pequeña cantidad en un recipiente pequeño. A esta cantidad le agregamos unas 5 gotas de tinte azul para alimentos y opcional le agregamos media cucharadita de chocolate en polvo. Esto es para que nos quede como un color azul oscuro, casi negro. Ahora tomamos una pelotita de plástico de ping pong y la cortamos por la mitad con ayuda de un cuchillo caliente, por favor tengan muchísimo cuidado. Claro está que si ustedes tienen un molde redondo, omiten este paso. Ahora quitamos con ayuda de unas tijeras los bordes irregulares que quedaron y luego tomamos una pequeña cantidad de la gelatina oscura que creamos y la colocamos dentro del molde. Les debe quedar una gotita super pequeña. Vamos a llevar el molde a la nevera por aproximadamente 15 minutos, esperamos que esté completamente seca la gelatina y agregamos una pequeña cantidad de gelatina sin sabor pero azul super clarita. Repetimos el paso anterior, lo llevamos a la nevera, esperamos que seque super bien y agregamos un poco de gelatina blanca encima, utilizando gelatina sin sabor y un chorrito de leche. Volvemos y lo colocamos encima, lo llevamos a la nevera y una vez esté el ojo desmoldado completamente seco, esta mitad vamos a agregar una pequeña capa de gelatina blanca y lo colocamos encima y lo llevamos a la nevera. Y listo, este es el resultado. Simplemente los puedes sumergir dentro de un ponche o un refresco de fresa y se van a ver fantásticos. Vamos con nuestra segunda idea que son unos gusanos de gelatina que estoy mezclando crema de leche y azúcar para crear una crema chantilly. Posteriormente a esto agregué un sobre de gelatina de cereza y un sobre de gelatina sin sabor. Vamos a agregar tres tazas de agua super super caliente, revolvemos muy bien y opcional si quieren le pueden agregar unas gotitas de colorante azul para que se vea como más morado y se vean como gusanos. Ahora voy a tomar una pequeña cantidad de popotes o pitillos y los voy a sujetar con una liga y los voy a sumergir dentro de la jarra, de manera de que todos queden completamente quietos, estáticos y los vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente tres horas. Esperamos que la gelatina esté completamente seca y vamos a tomar cada uno de los pitillos y los vamos a estripar de la punta hacia abajo para que salgan nuestros gusanitos. Aparte tomé galletas Oreo, les quité la crema y las empecé a triturar super bien para simular que estierra y encima le agregué los gusanitos de gelatina que hice y también unas gomitas que encontré que me parecen que le dan un toque perfecto. Y listo, eso es básicamente todo. Y como creo que ya hicimos mucho dulce, ahora necesitamos unos snacks de sal. Para esto simplemente vamos a cortar unas salchichas del tamaño de nuestros dedos, cortamos la puntita con ayuda de un cuchillo teniendo muchísimo cuidado y vamos a empezar a simular las arruguitas que tienen nuestros dedos y aparte vamos a cortar unos pedacitos de queso en forma de uña y los vamos a colocar en la parte de arriba. Para finalizar le pueden agregar un poco de salsa de tomate para simular que es la sangre y para que lo puedan utilizar como una salsa deep y sepa mucho más rico. ¡Tarán! Y hemos acabado con nuestros deliciosos snacks para Halloween. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Como yo, la verdad es que me encantó. Todas las recetas son super super deliciosas. Igual ustedes le pueden agregar cositas si se les ocurre algo, en ese momento lo pueden agregar. Yo simplemente les doy la idea y ustedes lo hacen a su manera, a su gusto. Así que si se animan a ponerlo en práctica, por favor no duden en enviarme todas sus fotitos a mis redes sociales. Me hace super super feliz ver que ustedes hacen lo que yo hago porque veo que realmente les gusta y les sirve mis videos. Así que nada, por aquí abajito se las voy a dejar para que estemos en contacto. Si tienen dudas, inquietudes, ahí voy a estarles respondiendo a todas. Y bueno, no siendo más por hoy, me despido. Les mando un besito enorme y un abrazo de oso gigante y nos vemos en un próximo video. Bye!